Muy buenas cazaloros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a traer Super Drunken Guys, un platino de aproximadamente 40 minutos, si tiene bastantes habilidades, ya que hay que cogerle el truco al tema de los sartos, de pulsar la X, las velocidades y demás. Pero si eres un poquito torponcillo, quizás nos vamos a una hora. Lo que tenemos que pasarnos es básicamente 20 niveles y a lo largo de esos 20 niveles vamos a tener que matar a un enemigo con una botella, quedarnos a cero de botella, que eso lo podemos hacer nada más empezar el juego y luego reunir, creo que son, si no me equivoco, 100 botellas también de cerveza. En el momento que tengamos esas tres, directamente ya lo que tenemos que centrar es en pasarnos los 20 niveles. Y no tiene mayor historia. De 40 minutos aún ahora, dependiendo un poco de vuestra habilidad, os dejo por aquí un poquito del vídeo para que veáis cómo es el juego, ya que ya os digo que es un tipo Mario, pero de cervezas. Y bueno, si os ha gustado, pues dadle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!